Coronados Musical Bailando todo tu cuerpo, bailando hasta amanecer Quemados por ese ritmo que está para enloquecer Lo bailes acompañado o si estás solo también Y todos los facebookeros se lo tienen que aprender No pares tu movimiento, que es muy alegre y sensual El baile de tus caderas nos puso a fantasear Y esto va hasta las seis de la mañana Coronados Musical No pares tu movimiento, que es muy alegre y sensual El baile de tus caderas nos puso a fantasear Me mata tu movimiento, no me puedo controlar Y este calor tan intenso, tú lo tendrás que apagar Mueve tu cuerpo con sabrosura, dale prensima, aquí no hay censura Baila este ritmo, que es la locura, con estas mamis todo se cura No pares tu movimiento, que es muy alegre y sensual El baile de tus caderas nos puso a fantasear